Ayer se revivían sin parar Y no dejar atrás Desde que a mi lado una mano quiso echar Con todos nosotros a la guitarra mis verdes para con Jiménez Ayer se revivían sin parar Desde que a mi lado una mano quiso avanzar Lo malo quedó atrás Y no dije cosa mala 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 Buenas noches Málaga Cosa mala 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 Cosa mala